Tenemos un mes para la tramitación de esas ayudas. También quiero informarles que no vamos a esperar a tener toda la información para activar esas ayudas. En la medida en que el ayuntamiento, a través de esa oficina municipal, vaya comunicando daños y vaya comunicando necesidades, iremos tramitándolas a través de la oficina de la subdelegación del Gobierno y la unidad de protección civil, con protección civil a nivel nacional, para que vayamos derivando esas ayudas. Por tanto, tenemos un mes para la tramitación, pero quiero advertir dos cosas. Una, la declaración de catástrofe, que tanto se habla de zona catastrófica, eso no existe hace muchos años, porque no hace falta esperar a que el Gobierno tenga que declarar nada. Ya tiene activada una norma que es abierta todo el año y por la que ya directamente y sin necesidad de esperar a que tenga que haber… Se están trasladando informaciones que son confusas y quiero aclararlo. No hace falta esperar a un Consejo de Ministros para tramitar las ayudas ni comunicar las ayudas. Existe una norma de protección civil del Ministerio de Interior que es abierta, que está abierta todo el año, que está dotada y que, por lo tanto, desde ya se pueden iniciar los trámites para la concesión, para la tramitación de las ayudas y para la concesión de las ayudas. Y, por lo tanto, en la medida en que, a nivel de los equipos técnicos municipales, pero también de las personas afectadas, hagan llegar los expedientes cuanto antes, antes vamos a cumplir con las ayudas que vamos a otorgar. Principalmente, las ayudas del Gobierno de España se refieren, en primer lugar, a las obras de emergencia. Es decir, aquellas obras que sean o hayan sido, porque aquellas que haya habido que hacer también son reintegrables, aquellas obras que, por caminos cortados, por caminos inaccesibles, que hayan provocado incomunicación de vecinos, que haya situaciones de corte de infraestructura, de carretera, de tránsito también en la zona costera. Todo eso debe ser considerado obra de emergencia y, aunque se actúe, que se debe actuar, porque cuando se trata de una emergencia hay que actuar, pues también se evalúa y se tramita. Y luego, principalmente, viviendas y enseres de manera directa, para que las personas afectadas y sus familias, en la medida de lo posible, vean reducido el daño.